Nosotros lo que necesitamos, lo que queremos, justicia, queremos que sea una sentencia firme, que este tipo, más allá de que sin vergüenza, porque ni nombre ni apellido, porque la verdad no se lo merece, lo que pedimos es sentencia firme, firme, para que realmente todo es que él también sepa que es un abusador. Y los abusadores no cambian, van a abusar hoy, van a abusar mañana y van a abusar siempre. Eso es lo que queremos nosotros, que quede una sentencia firme y que se haga justicia. Más allá, por mi familia, también por esos nenes que capaz que no hablaron, por esos adolescentes que no hablaron, por esos niños discapacitados que no hablaron, por suerte y gracias a Dios, nosotros estamos con toda la familia poniendo el hombro para todos. Pero queremos justicia para todos aquellos que no pueden hablar y justicia para mi familia. Soledad, hubo una primera instancia donde un juez dio una sentencia, una condena a esta persona y se apeló. Hoy lo que se está haciendo es la Cámara va a rever esta sentencia. Sí, va a rever y bueno, la verdad una cara dura, porque más allá de que fue realmente culpable, es un abusador, cara dura de pedir nuevamente el juicio para rever su caso, ¿no? Que no va a cambiar, es un abusador. ¿Cómo está la víctima? Bien, bien, está con nosotros, está con todo nuestro apoyo, ella está bien. ¿Hay presente otras instituciones, se han solidarizado otros familiares de víctimas? Sí, realmente sí, agradecida porque la verdad es un abrazo que te dan, es un abrazo y te dan mucha fuerza.